En el mes de noviembre del 2012 se llevó a cabo un encuentro que creo que es algo inédito en las organizaciones sindicales porque concentramos en Capital Federal todos los delegados de todo el país, de todas las seccionales. Fue algo totalmente inédito y hermoso al mismo tiempo. Fue un encuentro donde participaron más de 1.200 trabajadores de distintos lugares del país. En el año 2012 hicimos el primer encuentro de la juventud con participación de jóvenes de todas las seccionales del país. Este año, en el mes de noviembre, ese encuentro va a ser multitudinario ya que todas las juventudes de todas las seccionales se van a encontrar para deliberar en Huerta Grande, Córdoba. Cuando uno es dirigente está para dar respuesta a todos los necesitados y a todos los trabajadores. La vocación del dirigente es sumamente importante. Tenemos que trabajar con suma responsabilidad, comprometidos en la organización, comprometidos con el trabajo. Los invito a que sean parte de esta organización y un saludo afectuoso a todos los compañeros y a todas las compañeras. UTEDIC. Compromiso con los trabajadores.